¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Estoy grabando así porque quiero aprovechar un poco la luz natural y quiero empezar una nueva serie en el canal. Como veis, voy a crear una melodía y se la voy a mandar a cuatro productores que han trabajado con artistas muy top en la industria. Tienen canciones con Mora, con Jacob... Esto que voy a hacer no me lo he inventado yo. Es una inspiración que he cogido de un youtuber americano que se llama Andrew Wang. Creo que se pronuncia así. Y bueno, vamos a intentar hacerlo un poco adaptado al mercado urbano. Y al final del vídeo vamos a reaccionar a los cuatro beats que me manden y aquí debajo en los comentarios quiero que me digáis cuál ha sido el beat que más os ha gustado. Ahí. Esto me está gustando, ¿eh? Vale, creo que la melodía más o menos la tenemos pero el sonido no me termina de convencer. Aunque a lo mejor si lo tratamos un poco... Ahora voy a añadirle alguna textura más. Esto lo pasamos a audio. Ahora cortamos aquí. Esto reversa. Lo ponemos aquí al principio. Ahora voy a usar el Quanta para quedar también un poco de textura y ya tendríamos la melodía para mandársela al resto de productores. Pues me acabo de dar cuenta que no sé por qué mierda el programa no me estaba reconociendo el audio del Abelton 11 así que he tenido que abrir el Abelton 12 para enseñaros la melodía porque seguramente no habéis escuchado nada. Así que bueno, aquí os la pongo. Bueno, pues han pasado ya tres días y estamos a 16 de enero y por fin he podido contactar con Harry del dúo de Hashi así que vamos a llamarlo y a comentarle la jugada. Harry ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ahí en casa haciendo las cosas. Bueno, pues nada, te quería comentar que estoy haciendo un vídeo para el canal donde quiero que participen cuatro productores en el cual yo voy a hacer una melodía y entonces os la mando a vosotros y tenéis que hacer un beat que en plan intro y coro. ¿Crees que podrías? Ok, vale. Dale hermano, pues te mando ahora mismo la melodía por el correo te mando también los stem Dale, sí, sí, está bien Vale hermano, venga, pues ahora te mando todo Dale bro Dale bro, chao Pues ya tenemos a Harry que se apunta al reto así que voy a mandarle la melodía al resto de productores a los dos o tres que tengo ya apalabrados y vamos a darle unos días para que puedan hacer el beat y cuando lo tengan me lo mandan y escuchamos el resultado. Bueno gente, pues unos días se convirtieron en unos meses estamos a 15 de marzo pero por fin tengo ya todo el contenido ahora os voy a mostrar lo que ha hecho cada uno con mi melodía yo no lo voy a ver y después de eso vamos a reaccionar al resultado final de cada uno de ellos Saludos gente, mi nombre es Yohari les voy a estar mostrando lo que hice con el sample que me envió el brother Nightto quise levantar algo simple nada complicado esta parte aquí la melodía de Nightto original otra cosa que hice fue el VPN original era si no me equivoco 100 lo subí a 170 porque quería hacer el drum and bass entonces quise utilizar de intro parte del sample pues este que está acá y le puse un washout que pues va cortando la frecuencia a la misma vez mientras voy añadiendo reverb este shop que ven aquí lo que hice fue lo mismo tomé el sample de Nightto pero agarré la primera la primera barra por así decirlo el primer measure literal de cada acorde del sample y lo dupliqué este es el wrist bass de Nightto original en el área del drop añadí varios varios bajos entonces el lead lo puse en la lo puse en la familia de los bajos porque estaba siguiendo la misma progresión solo quise mantener junto ese lo pueden escuchar que se escucha medio melódico y fue que utiliza este deploy que aumenta los armónicos etc dentro del key como ven aquí en el que está pues el beat pero originalmente el cruce fue este que hace lo mismo todo me lo enseñó Garabato siento que el efecto que le añade está bastante cool e interesante cuando estoy haciendo un beat o algo me gusta añadir voces ¿por qué? porque me ayudan a llevar el vibe mejor y saber a dónde puedo quizás llevar un beat sin tener quizás una capela o sin tener que estar con un artista necesariamente en el estudio entonces en la segunda vuelta del drop que es este que está aquí entonces básicamente eso es todo hey que me dicen corigio aquí Worries primero que todo quiero darles las gracias a Naito por hacerme parte de este video para los que no me conocen mucho yo soy Worries un productor de Miami de 18 años he trabajado en algunas como Estrella de Mora he trabajado en Laguna Marea he trabajado mucho con JR Donxi Alejo con varias gente de la nueva y estamos aquí para romper el día de hoy espero que les guste esto bueno aquí para empezar le bajamos el pitch cambiamos un par de cositas al loop y nada si más o menos está sonando vamos a ponerle un canal y vamos a subir el pitch 12 para arriba porque tengo un poquito más de textura aquí vamos a básicamente procesar el sonido lo estoy poniendo en su canal ahí están todos los efectos que usé para este pim pam pum pam al igual que vamos a procesar el bajo de la misma manera vamos a ponerlo en otro canal y vamos a procesarlo para que tenga un poquito más de textura también el bajo que siempre me gusta hacer eso esos códigos básicamente eso lo que yo tengo son presets que siempre uso vamos a subirle 12 para arriba a eso para que también con un poquito más de textura y la añada aquí vamos a grabar un par de bloques para que añadirle un poquito el vibe para que no sienta tan vacío y por darle su turnaround ya que tenemos grabado eso esto son las montas con las que terminamos todo está sonando bien todo en key todo perfecto vamos a cuantizar un poquito para que no esté fuera de tiempo y nada vamos a procesar la melodía también para que no esté seca después de esos procesos así es como quedaría sonando un poquito aquí aquí son cojón de cosas no lo voy a poner a ver todo eso porque son cojón de cosas son como media hora adelantadas aquí ya tenemos el sample y vamos a ducharlo vamos a jugar con él para darle un poquito más de textura palabra clave textura así se ve que todo el mundo está sobre usando eso aquí estamos ya con los drums con los kicks ya tenemos el snare aquí todo lo estoy haciendo un poquito quick para que el video no le quede muy largo y aquí tenemos el drum pattern aquí estamos un poquito más con las melodías subiendo el volumen pim pum pum pam haciendo lo suyo aquí ya tenemos el bajo el bajo quería irme por una manera agresiva tenemos un bajo que es como un wrist pero un one shot por decirlo así bien cortito para jugar con eso y le hice stretch aquí lo estamos progresando un poquito subiendo el low ahí lo revento sin creer maravilla para la gente que está usando audífonos ahí tenemos un par de cositas aprobando el mono a ver que quedaba bien aquí volví a adelantarlo un poquito porque en verdad me demoré con cojones eso nada les explico un poquito mezclando los drums mezclando las melodías haciendo todo lo que tenga que hacer para que suene duro y pues nada espero que les guste el resultado final que es la que hay mi gente mi nombre es Sebastián Bay el pana Naito nos envía unas melodías y pues hicimos un invento aquí no sé qué termina haciendo pero quería enseñarles un poquito detrás del proyecto básicamente empezamos con la melodía los themes original los puse en un grupo y empecé a procesarlos de manera distinta terminé grabando esos sonidos procesados empiezo a cambiarle el orden a resamplearlo un poquito tratando de buscar algo que me llame la atención y terminé con este sonido que creo que inició la idea completa del proyecto cuando tengo ese sonido yo creo que ahí fue cuando dije como que ah ya tengo algo que me está llamando la atención ya sé a dónde me voy a mover eso fue con fragments y originalmente sonaba así yo creo que dentro de los themes que me envió Naito jugué un poquito con la progresión de acordes ahí también que terminé cambiando unas notas ahí y se escucha dentro de ese sample cuando tengo ese sonido le añado la melodía inicial esa melodía inicial la añado un R-C-20 un kickster para moverlo un poquito no toqué mucho más la melodía luego de tener esos elementos lo que hago es añadirle un wrist bass un wrist bass clásico no hay mucho que decir sobre el bajo dentro de este build up hay un detallito particular este tipo de ear candy esto es algo que utilizo mucho en mis beats mucho accents muchas frases mucha textura en mis beats siento que son detallitos que si lo utilizas de la manera correcta ubicándolo en su espacio necesario como que elevan tus beats bastante ya cuando añado esos dos elementos adicionales ya tengo el intro este elemento de transición como con Razer que básicamente todos los elementos agrupados y procesados con Endless Smile Sketch Cassette y lo automatizo para darle ese efecto de build up me gusta congelar la melodía completa y añadirle reverb y automatizarla de alguna manera para transicionar el beat yo creo que lo primero que hice en este drop fueron las baterías son baterías de reggaetón normal pero lo que estoy haciendo es mucho layering de baterías que yo he creado personalmente o que amigos míos han creado y luego añadí el sub bass el bajo sub que está siguiendo la progresión del sample después de poner la batería y el bajo volví al sample inicial que me dio Night Toh y los procesé de nuevo le cambié el orden un poquito y terminé sacando esto ese sonido está bien abajo dentro del proyecto pero fue lo que inició la idea dentro del drop lo que sí llama la atención cuando caen las baterías son estas frases estoy utilizando estos sonidos tratando de complementar la melodía original la melodía original sigue estando en el beat pero estos sonidos como que quiero que complementen y que le den un poquito más de... le den esa textura desampleando estos sonidos mano para que encajen con el beat mano luego de tener esos elementos añado añado un pianito con los acordes cuando saqué eso supe que tenía que hacer un cambio para llamar la atención mano hice un automation al master para bajarle de 100 bpm como 85 para hacer ese reggaeton lento y dentro de eso hay unos fills ahí en las baterías hago un cambio a unas baterías más sucias dentro de las melodías reintroduzco este sonido que inició todo pero sin ese filtro llega sonando así aquí cuando cae el reggaeton sucio entra esta vocecita del pack del pack de tiny splice que suena así después de ese reggaeton sucio transicionamos uno de los elementos que yo creé al principio con el grupo de stems que me envió Naito fue este cuando yo escuché eso no lo quería utilizar pero pero terminé usándolo y parece que lo primero que me vino a la mente fue synthwave yo no llamaría esto synthwave pero tiene elementos de eso tengo el sonido inicial cuando caen estas baterías entra con el respase inicial extra saturado los drones de synthwave lo empecé con este loop a eso le añado un kick tengo un loop de percusión aquí y el otro básicamente cerrando todo esa es mi versión del beat yo espero que le haya gustado mi nombre es Sebastián Bay Sebastián Bay en YouTube Sebastián Bay en Instagram me dejan saber si les gustó y gracias gracias Naito por la oportunidad ahora que habéis visto el proceso de los tres vamos a reaccionar primero al de Harry después al de Woris y por último al de Bay estoy hasta nervioso por ver que han hecho a ver que tal el de Harry le ha metido hasta voces y todo madre mía tengo unos pelos de punta hermano ooooh ooooh que locura gente osea hermano Harry si estas viendo esto mandale esta mierda a Mora pero ya hermano esto es un palo increíble, Harry ha puesto el listón en Júpiter y ya sabes que si te gusta este tipo de vídeo pues déjamelo aquí abajo en los comentarios que necesito que comentéis un montón y que reventéis el botón de me gusta y si veo mucho apoyo pues traeré más veces este tipo de vídeo porque la verdad es que me está encantando todo esto como empieza eh que duro osea en este por ejemplo ha filtrado todo un poquito más se notan las texturas también como más ambiente así como más no se explica lo que más oscuro no? 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 worry le ha metido durísimo me encanta el ambiente que ha creado en el beat todo súper oscuro ese cambio de drums y demás así que de locos gente vale de momento vemos que ha mantenido la melodía y también parece que el bajo a ver como continúa ahora ah Que cabrón, tío Como le mete a las texturas El puto vai, eh Que grande, tío Ya sabéis que él también tiene un canal en Youtube Donde está empezando a subir Así que aquí debajo dejaré también su canal Para que podáis seguirlo Que hace contenido que a verdad a mí me está gustando Así que bueno, ahí los tenéis ¡Qué locura! ¡Mierda, esto es un palo, tío! ¡Qué puto palo! Han sido tres beats totalmente diferentes Con la misma melodía Increíble Déjame aquí abajo en los comentarios ¿Cuál te ha gustado más de los tres? Yo creo que voy a hablar con ellos Para sacar todos los beats Porque son increíbles Y revienta el botón de like Y si te gusta este tipo de vídeos Pues suscríbete al canal Porque a mí me ayudas muchísimo Nada más Nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao!